En este video te voy a enseñar el mejor servidor en este tiempo para Crashman y Mastercraft, así que comencemos. Bueno, ya que estén en el juego, van a ponerle el nuevo en este cuadrito de aquí. Y aquí como ve, pues hay algo que se ve muy confuso, pero si son nuevos a esto, pues acá en el nombre no tienen que poner nada. No más pueden poner lo que quieran. Y luego aquí, esto sí es importante. Aquí la vamos a poner a.late y luego la vamos a poner craft, ahí está, y luego .ru, que significa .rusia, porque todos estos servidores son de Rusia por alguna razón. Y aquí van a cambiar esto por un 50, ahí está. Y luego le ponemos en agregar servidor. O sea, para atrás. Para atrás, ahí está. Como ven, hay algunas personas, así que vamos a cómo registrarte y vamos. Y como ven, pues igualmente tendré que registrarme. Y así le ponemos aquí. Ponemos slash register. Ahí está. Y luego ponen su nombre del juego, así que voy a poner el mío. Ahí está, 29. Y como ven, pues hay una gran variedad de minijuegos aquí. Así que, pues vamos a ver alguno. A ver qué podemos hacer. Y pues los obvios son como survival, pues son nomás de supervivencia. Igualmente, bear wars. Que pues, es bear wars. Ha sido todo el video. Si quieren más videos de como top 10, o servidores, o semillas, o cosas así. Pues, suscríbanse y denle al botón de like. Y comenten también. Eso también puede ayudar. Así que... Bye.